Y luego también hemos tenido cosas curiosas, pues desde un vestido de novia, un traje de torero, décimos de lotería premiados... Sobres con dinero también. Sobres con dinero. Hola, buenos días. Yo soy Lola Andrés, la subdirectora de la Oficina de Objetos Perdidos. Y yo soy Carmen Fernández, la jefa del servicio. Estamos en la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid, que está en el Paseo del Molino 7 y 9. Y aquí es donde se hace la recepción de aquellos objetos que se encuentran bien en la vía pública, a través de los distintos convenios que tenemos con las distintas entidades de medios de transporte. Lo que hacemos es mecanizarlos en el programa informático, de darlos de alta, para que estén a disposición de su propietario durante un periodo de dos años. Si el propietario no lo recogiera, lo retirara en el periodo de dos años, pues entonces el hallador, el que los encontró, es el que se convertirá en el propietario de ese objeto una vez ocurrido este tiempo. El precio máximo de un objeto en una subasta, recordamos ahora mismo que es el de un reloj Roles por 3.600 euros. Nos sorprenden muchas cosas, un bastón de invidente o unas muletas, una silla de ruedas. Siempre nos preguntamos cómo puede perder la gente una silla de ruedas. El proceso es que tienen que describir exactamente el objeto, además de decir el día y el lugar donde se perdió. De tal forma que hay determinados objetos, como por ejemplo los móviles o los elementos electrónicos, que tienen que desbloquearlos para conocer nosotros qué son los propietarios. Si no se pueden recuperar por sus propietarios o por los halladores, lo que solemos hacer es que a finales de cada año o principios del siguiente, se suele preparar una subasta, con lo que se obtiene y se recauda, pues pasa a las arcas municipales. Ya sabéis dónde estamos, si perdéis un objeto o encontráis un objeto en la vía pública o en algún medio de transporte, venid por favor a entregarlo en la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid, que estamos en Paseo del Molino, 7 y 9.